Alcántara y te darte la enhorabuena, ¿por qué has debutado con la absoluta? Sí, ha sido un momento muy especial, pena la derrota, el partido, y bueno, es una experiencia que se me ha quedado de grabar hasta mi vida. Si lo hubiera escrito un guionista, no te hubiera salido mejor. Debutar con la absoluta española y en Bari. Increíble. Me hubiera salido mejor si nos hubiésemos llevado la victoria. Ahí estaban las palabras de Balotelli, ¿eh? Es un viejo conocido y un gran futbolista, así que hubiera sido mejor con la victoria, pero sí, estoy muy contento y ha sido algo único. ¿Y qué vas a hacer con la camiseta? Bueno, para los familiares y los más cercanos, claro. Lo peor tú decías, esta derrota frente a Italia. Sí, sea que un equipo contra el que jugás, lo peor es en la derrota siempre. Ánimo. Muchas gracias.